Bañistas en Asnière, Georges Seurat, óleo sobre lienzo, National Gallery, Londres. Las imágenes de trabajadores humildes solían ser más comunes en pinturas de género de pequeño formato, pero en este primer trabajo a gran escala de Georges Seurat, estos sencillos trabajadores relajándose al sol junto al Sena, ostentan una monumental grandeza subversiva. El Salón de París de 1884 rechazó la obra que en su lugar se expuso en el Salón de los Independientes, organizado por Seurat y otros artistas. Seurat fundó el neoimpresionismo, término acuñado por el crítico de arte Félix Feneón, quien compró este cuadro, para describir el movimiento artístico que provenía del impresionismo pero que también reaccionaba contra el mismo. Los artistas impresionistas y neoimpresionistas se asemejaban, por ejemplo, en el interés por la luz y el color o en el hecho de que pintaban la vida moderna. Pero mientras que los pintores como Monet intentaban capturar el momento fugaz, Seurat se esforzaba por plasmar un momento convertido en eterno. La geometría formal y la quietud de este cuadro recuerdan a la pintura del maestro renacentista Piero de la Francesca. Fascinado por las teorías contemporáneas sobre el color, Seurat desarrolló una técnica denominada puntillismo, consistente en aplicar cuidadosa y sistemáticamente pequeños puntos de color puro sobre el lienzo, de tal modo que es la mirada del observador la que mezcla y funde los colores. Esta técnica ha sido empleada en varias zonas de la tela, como en el gorro rojo del bañista, situado en primer plano. La técnica fue adoptada por los pintores Paul Signac y Camille Pizarro e influyó en otros artistas como Vincent van Fango.